hola hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos en casa de doña Hilda de doña Hilda y pues parece que vamos a hacerle unas entregas el día de hoy parece, le vamos a hacer una entrega, es que lo que pasa es que es la primera vez que vengo acá y los nombres se me, por eso pregunte primera vez entonces, ahí también está escrito entonces gracias a la familia Almaras de California, el día de hoy nos encontramos acá en casa de doña Hilda y vamos a hacer la entrega de la ropita, vamos a empezar acá con doña Hilda y ahí en el transcurso del vídeo ustedes van a seguir viendo para que más familias traemos vamos a entrar, pasemos, sigan viendo, ya que aquí es una graditas van subiendo, si está algo en subidita permiso permiso para allá hay que dar la vuelta pasen, pasen, pasen pasen, pasen pasen, pasen con permiso gracias eso gracias con solo despertar es una bendición de Dios para ustedes una gran bendición de Dios nosotros acá andamos, mire, visitándolas también, ¿verdad? nos extrañaban sí, ya eso no lo extrañaba sí, porque eso no está mi adiós mi adiós ¿te bocitamos o tal vez nos escucha? no te lo escuchas 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 fíjese de ñayita que nosotros venimos de parte de familia Almaras de California entonces nosotros venimos de entregarle un poquito de ropita, ¿verdad? para que ustedes ahí la puedan destapar y vayan bien de la ropa que viene ¿y a qué es con usted? a mi hija a su hija a su hija a ella más que todo la tiene más que todo por la niña del chip ¿niña de? del chip del chip ajá, sí mírame ahorita que está lloviendo, ¿verdad? ajá, cayó ¿ya se calmo el agua aquí o sigue lloviendo? no y aquí tan alto, más aire digo yo a mi hija viene ropa bien fresca a usted calidad para... bonita, blusa qué hermosa, blusa mucho tiempo de lluvia cuesta que se seque la ropa a usted a eso es lo que se ve mire que tenemos ahí ahí está por eso mire la ropa con etiqueta todas vienen con etiqueta camión boletis no 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 mire es que viene ropa bien hermosa mire para salir al pueblo Yo voy a enseñarme los ojos a colchor. Ah, colchor. Colchor. ¿Ves que los corta? Sí, pues. Pongamos que a los pantalones y cuando viene a sacar un largo y agarro y los corta. Los hace short. Los hago short y ya se los corta. Sí, pues. ¿Le gusta mucho el short? Ajá. Está bien válida. Chula. Unas que me llegaron que me sirve y se está vestido así por un poco. Ah, eso. Ha relajado. Un poco larga. Si pongamos que hay algo larga. Ajá. Miren. Ese sí. Ese sí me gusta. Ese sí le gusta. Ese sí. Cabal. Un vestido. Míreme. Está bien. De negro. El cabal te gusta. Estoy comprando largo. Eso. Cabal. Y mira acá viene algo de lo que usted mencionaba. Vealo. Pero ese está bonito. Mira cómo es. Ay, calidad. A ver si le queda. Bien. Te queda. Está roto. Mira usted. Está roto. Está roto. Se lo mira atrás de la cadera. Ah. Y no falla, ¿verdad? No. Ajá. Son tres cuartas y media cadera. Tiene otra licra. Mira. Estirada. Ajá. Cabal. Se mira. Se mira. Se mira pequeño. Pero. Estira. Estira. Y queda ajustable. Me tiene que dar de aquí. Ajá. 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 Doña Isla ya yo los conocía. No. A él sí. A él sí. A mí no. Ajá. Y también es la primera vez que viene acá. Sí. Mucho bueno. Ajá. Ella se llama Gaby. Ajá. Bienvenida. ¿Gaby o Abby? Gracias. Gabi. Gabriela pero me dicen Gabi. Ajá. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a mi casa. Ay, una chica. Está pensando ahí en tu mamá. Ella valida esa. Sí. Sí. Sí le queda, ¿verdad? Bien. Está bien larguita. Ajá. Para la vigilia, mira. Ahí está el traje, mire. Está bien. Usted va a la iglesia, ¿verdad? Sí. Hoy hay vigilia, ¿no? Aquí hacemos con ayuda de Dios cada ocho. Ah. Hoy se lleva eso, entonces. Todos, porque todos tenemos necesidades. Exacto. Sí, pues. La iglesia, orar unos por los otros, por todos. Es el único alimento para sustentar la alma. Ajá, mire. Cabal. Cabalito a su medida. Como que si medías, lo hicimos, ¿verdad? Ya saben mi talla, dice. Calidad. Gracias. Mire. Mire. Esto no ahí le va a abrir para que le ayude. No. No. Es un vestido. Sí. Está precioso. Chulo. Hay otro, mira. Ay, que hermoso. Ay, que bonito. mire estos hermosos eso vamos de viaje mañana se que como voy a comprar y desviver me ve bien, cambiadita mira el paper is nice dice ahí ¿me ve? también que bonito color están bien lindos están bonitos bueno pues hay algunas palabras que tengo ahí para Almaras de California Almaras familia Almaras de California pues yo le agradezco primeramente a Dios por esta bendición y a familia Almaras de California que Dios me los bendiga y que los siga protegiendo siempre y bendiciones para esta familia y para ustedes también que están haciendo esta labor, muy bien con las palabras doña Hilda esperen domingo domingo buenas como esta la familia a donde usted quiera a la casita si allá sería mejor si allá sería mejor buenas 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 buenos días vengase a doña Maria viene algo especial para usted no 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 vengase venganse doña Maria vengase vengase aquí vino papá Noel ¿Hasta cuándo usted nos va a venir? ¿De veras? Ya le extraña, miren. Le dan un abrazo como chico. Le dan un abrazo ahí que lo extraña. Así que hoy vino la Carmen y Rodú. También, hasta cuándo, señor Carmen. Y ella, la verdad es que nos extraña que no venga. Tenemos que quédese a la Carmen. Usted dijo, ya nos dejaron. Ya casi no han venido. Son los otros de mío. Y solo los otros que vienen aquí. Son los patojos, nuestro grupo. Nosotros ya la aburrimos. No hace falta la base principal. De todas maneras. Siempre nos hacemos falta directamente. Nosotros no venimos aquí toda la semana. Yo no me acuerdo. Ajá, por eso es que lo dicen. Nosotros venimos desde el miércoles. Jueves la semana pasada. Ajá, algo así. Ajá. Pues gracias a Dios. Yo me alegro. Que Dios siempre nos tiene directamente con vida. Por aquí estamos. Gracias a Dios. Y es la forma de darle las gracias a Él siempre. Y a todos ustedes también. Que nos tienen ese buen aprecio hacia nosotros. No creen ahí que los hemos olvidado. Lo que pasa es que no. No estábamos cerquita. Sí, es cierto. Y se han encontrado bien. Pues bien. Gracias a Dios por ahí luchando siempre por la vida. Porque mientras que Dios nos da vida, tenemos que ver qué se hacen por ahí también. Sí, la verdad que sí. Sí, porque así es pues. Luchar por un bienestar pues. Sí. Y doña María Cristina, ¿cómo han estado con la lluvia? Pues... Pues... Así es ya está, ¿verdad? Ajá. Pues yo ahora yo estoy contenta pues. Como ya todas mis cosas nos pasamos para acá pues. Sí, pues. Qué bien, papá. Yo no me vi a dónde fue. Sí. Y como poco a poco pues. ¿Y qué tal cómo han estado durmiendo? Pues gracias a Dios. Con los ojos cerrados, ¿verdad? Acostados, ¿verdad? Gracias a Dios que con el apoyo, con el poder de Dios y el apoyo de Dios. Gracias a todos ustedes. Estamos directamente acá ahora en una casa bendecida por nuestro Dios.